A.T.C. Argentina Televisor a color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan... ...primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo. Por eso se hallan con nosotros en A.T.C. distinguidos colegas como Víctor Sueiro, por Canal 11, Silvio Uberman, por Canal 9, y además Ramón Andino, por Canal 13. Con ellos decimos, vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. ... 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refugir de sus disparos en el aire un ruido que ahora se hace más intenso parecen fuegos de artificio más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto estaría en llamas en este momento ahí se ve el avión atacante pasa, se pierde hacia la derecha otro avión más sigue las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas además de las bombas por los combustibles que explotan misiles nuestros misiles nuestros se dirigen en busca del enemigo corren soldados en la calle prestos a tomar posiciones mientras tanto en el lugar del aeropuerto divisible desde aquí se ven las llamas y la humareda que no cede evidentemente esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por dos aviones que depositaron cuatro bombas de acción retardada una de las cuales explotó solamente sin causar víctimas sigue el fuego, sigue el humo, ya se supone que el aeropuerto a esta altura debe estar inoperable algo que debemos chequear tan pronto podamos llegar a ese lugar ha sido objeto también del ataque en ciudad de Formosa pero no ha sido alcanzado por ninguno de los disparos enemigos ahí lo vemos en el centro de la bahía de Puerto Argentino mientras tanto en las calles reina la más absoluta tranquilidad padre Fernández, ¿a dónde se dirige? me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación nosotros vamos a cumplir nuestro deber así es padre hasta luego hasta luego pasa ya la primera ambulancia supuestamente con heridos del aeropuerto en el mejor de los casos esto no sería así pero viene de esa dirección sigue ardiendo, mientras tanto sin cesar el aeropuerto con densas humanas negras que salen de sus cercanías recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto contestado por nuestra artillería antiaérea luego hubo disparos aislados hasta que por fin a las 8 de la mañana se lanzó el ataque total este es el puerto de Puerto Argentino como ustedes pueden ver es un verdadero polvorín miles de toneladas de explosivos y municiones se encuentran aquí por suerte el enemigo no pudo dar en este blanco que hubiera significado la voladora quizás de buena parte del puerto en este vehículo del capitán Gafoglio nos dirigimos ya mismo al aeropuerto para ver qué es lo que ha pasado allí in situ y por fin a las 9 menos 8 minutos media hora después del bombardeo llegamos al aeropuerto esta es la escena que se presenta ante nuestros ojos sigue ardiendo todavía parte de él lo que vemos detrás de la bandera argentina es justamente lo que sería como sede de la sección aeronaval del aeropuerto ahí estaban nuestros marinos nuestros marinos aviadores vemos un vehículo de la Cruz Roja una ambulancia que está recorriendo los alrededores del aeropuerto en procura de ver si hay o no hay heridos en esta sección aquí vemos también al capitán Gafoglio de la Marina que metralleta al hombro, baja de su vehículo y se dirige al aeropuerto para ayudar en lo que sea desparramados en los alrededores distintos restos de lo que fue la batalla presumimos que son restos de las bombas tiradas aquí así como de material destruido por el enemigo se acerca hacia nosotros hacia la derecha el Comodoro Vendiverri presente siempre en el aeropuerto encargado de su seguridad han bombardeado toda la zona del aeropuerto sobre todo la zona que da la plataforma ¿hay heridos? sí, hay heridos ¿muertos? no sabemos por el momento aparentemente hay muertos ¿los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? no, no, yo creo que era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto ¿han sido aviones Sea Harrier los que atacaron? sí, sí, sí ¿acompañados de helicópteros? no, no se han visto helicópteros ¿nuestra artillería antiaérea ha podido derribar alguno? no sabemos nada por el momento gracias señor esta es la entrada del aeropuerto como vemos ha quedado totalmente destrozado el acceso que por otra parte era de tierra también la plataforma ha recibido el impacto hasta ahora es lo que podemos comprobar veremos qué pasó con la pista el hangar ha sufrido ciertos impactos pero como se ve, para nada de gravedad la mayoría de las manchas son simplemente tierra levantada por la metralla hacia la pared en esta breve recorrida por la pista hemos podido comprobar que a pesar de lo que parecía al principio no está inutilizada la pista ni siquiera la plataforma que sí está cubierta por tierra eso sí, sigue habiendo arma roja justamente por no haber podido destruir la pista es probable que los Sea Harriers vuelvan a este lugar en cualquier momento pero ahí está, ahí está la bandera argentina que sigue flameando en el humo, entre el destrozo sin haber sido dañada, ni por supuesto arriada ¿no hay alarma señor entonces en este momento? sigue roja mayor Rusticini, usted estuvo aquí cuando comenzó todo sí señor ¿qué sucedió? bueno, aparentemente dos aviones Harrier de la Royal Navy nos atacaron y hicieron un reguero de bombardeo en sentido transversal de la pista, no longitudinal de acuerdo a lo que pude recorrer yo encontré ocho cráteres de bombas en la zona, digamos, noreste de la pista donde nosotros tenemos enclavado el Bivac eso fue a las 5.30 de la mañana luego no hubo ningún tipo de ataque hasta las 8.30, hasta que fue un nuevo ataque donde acá en el aeropuerto atacaron dos aviones también con bombas y suponemos que cañones ¿por qué dice acá en otro lado? porque vimos otros aviones hacer maniobras digamos hacia el lado de la playa es decir, hacer maniobras rasantes y evasivas pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron ¿y los daños de ese segundo raid? y aparentemente lo que usted ve, no más lo que puede ver el incendio este, no es cierto, alguna que otra en el avión civil, aquel que está un poquito más allá no sé si lo alcanza a ver más los daños que usted ve en la mapostería de acá de la aerostación pero la pista sigue perfectamente operable la pista sigue perfectamente operable ¿la plataforma tampoco ha sido dañada? no, es barro nomás lo que tiene supongo del último cráter esa bomba estalló como 30 minutos después del bombardeo esta que está acá en la esquina ve donde está removida la tierra en la esquina en dirección del hangar esa estalló como 30 minutos después del bombardeo ¿no es cierto? y esa probablemente haya tirado el barro sobre la pista ¿puede haber otras bombas por aquí que estén por estallar? puede haber porque han arrojado bombas de retardo en su mayoría no sabemos si con retardo o que el tipo de suelo que tiene esta isla que es tan blando haya permitido que se haya enterrado y haya activado tarde vale decir, a ver si me logro explicar bien el avión tiró la bomba con espoleta instantánea para que estallara instantánea pero lo blando del terreno le permitió introducirse dentro de la tierra y va a estallar después porque ha quedado sensibilizada esta ambulancia está haciendo el trayecto del hospital de campaña que se ha instalado aquí en el aeropuerto hacia la ciudad subteniente Sánchez yo sé que todavía no se puede comprobar fehacientemente nada pero ¿cuántas bajas le podríamos haber infligido al enemigo? aparentemente le hemos infligido tres bajas dos con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea ¿usted estuvo en uno de esos cañones? estoy con una unidad de fuego lanzadora de misiles ¿a usted le confirmaron que quizás usted ha bajado un avión enemigo? me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos ¿cómo fue eso? ¿en la primera tanda? no, ¿en la segunda? en la segunda tanda cuando hacían el escape después de lanzar las armas ¿eran Sea Harriers? eran Sea Harriers ¿venían acompañados de helicópteros? no, venían solos ¿qué siente su teniente después de haber abatido un avión inglés? y siento que vamos a seguir bajando muchos más muchas gracias y mucha suerte ojalá se cumpla y pasó la alerta roja ahora es alerta celeste lo que significa que hay por lo menos media hora de seguridad ante un eventual ataque y los soldados descansan están comiendo chocolate el capellán está con ellos y hay una cierta relajación después de la tensión vivida aunque suenan todavía explosiones debidas probablemente a tanques de combustible que están estallando una vez más alerta roja esta vez es esperada con muchísima más serenidad por supuesto ya casi nos estamos acostumbrando es la tercera o cuarta y han sido falsas hasta ahora después del segundo ataque sin embargo lo que sí arrecia es el incendio en los galpones que pertenecían a los aviadores navales ya no se puede divisar la bandera argentina pero va a renacer mientras siguen estallando algunos tanques de combustible algunos tanques de combustible la dotación aeronaval que estaba en estas trincheras es dirigida hacia otro lugar más seguro ya que aquí en realidad no estaba cumpliendo una función imprescindible imprescindible 11 menos 5 sigue la alerta roja pero no hay novedades no hay otro ataque por lo menos por ahora no se ve que sea inminente lo que sí podemos observar es nuestro otro buque mercante que está abandonando la bahía de Puerto Argentino rumbo a mar abierto y a todo esto continúa el incendio las instalaciones aeronavales del aeropuerto estallando ahora no sólo los tanques de combustible sino también cajas de municiones también a todo esto nos han traído una triste novedad y es que hasta ahora habría de nuestro lado nueve muertos y más de una veintena de heridos aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente sería también hay bajas del lado enemigo se habló de tres aviones uno por lo menos está confirmado un avión enemigo abatido por lo menos Capitán Gafuglio ese es el Carcaraña que acaba de salir ¿qué es lo que está buscando hacer? está tratando de protegerse porque estaba fondeado ahí en Puerto Grusac y estaba muy vulnerable a cualquier pasada de los aviones enemigos ¿y ya había un ametrallado del Formosa? hoy a las ocho le hicieron dos pasadas pero no erraron y el último que quiso ametrallarlo estaba largando fuego por la cola y estaba en trayectoria errática así creemos que puede haber tenido problemas ese el C-Hurrier ese ¿de qué manera está protegido el Carcaraña ahora? ahí tenemos una patrulla aérea de combate de nuestros aviones que lo está sobrevolando y además está bajo el alcance de nuestra artillería una vez más por enésima vez alerta roja todo el mundo se ha guarecido y aquí vemos al Formosa que también ha dejado la bahía de Puerto Argentino al igual que el Carcaraña para estar más protegido tanto por las baterías costeras nuestras como por nuestros aviones Pucará que siguen patrullando este espacio aéreo tres menos cuarto de la tarde una vez más aparentemente atacan los C-Hurriers el fuego de nuestra artillería es cruzado hacia dos aviones que hemos revisado hasta el momento y nos vemos en el momento Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org La flota de mar inglesa está tirando contra el aeropuerto de Malvinas. Más información www.más.org La agresión inglesa y la defensa de parte de las fuerzas nacionales en el territorio recuperado. En esa misma histórica jornada del primero de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que defender también Puerto Darwin. Este es otro testimonio para todos los tiempos. Este es el sobrevuelo a Puerto Darwin. Este era el primero de mayo también en ese núcleo poblacional de las Islas Malvinas. Ya se sabía del ataque al puerto argentino. Y era necesario confirmar en qué medida las fuerzas colonialistas británicas buscaron o buscaban ese objetivo. El equipo de la televisión argentina se trasladó al lugar y sobrevolaba Puerto Darwin. Estas imágenes que tienen la imperfección de la corresponsalía de guerra, tienen valor de documento histórico. La topografía característica de las Islas Malvinas permiten la observación directa y rápida de toda la región. No hay arboledas, extensas planicies abiertas al ojo a visor. Palmo a palmo, metro a metro, el sobrevuelo de la zona. Una zona defendida con el profesionalismo y por sobre todas las cosas, con el patriotismo de los hombres de la Argentina. Esos hombres nuestros que permanecían en alerta constante y permanecen aún en defensa de la soberanía. Puerto Darwin, en nuestras Islas Malvinas, el primero de mayo. Y ya las evidencias. En la topografía característica, las bombas con sus cráteres consecuentes. Imágenes de la guerra. De la gesta heroica en las Islas Malvinas. Cabo principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El primero de mayo. Bueno, eso es correcto. Con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, se lo acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón. O sea, nunca abandonamos la pieza. Nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba, aproximadamente 150 metros nuestro. No abandonamos en ningún momento, repito nuevamente, el cañón. A pesar de que no lo podían utilizar. A pesar de que no lo podían utilizar, seguí intentando lo mismo. Pasó aproximadamente 3 metros rasantes arriba de nuestra pieza y donde arrojó los proyectiles atrás nuestro. La verdad que en este momento me sentí un poco emocionado, ¿no es cierto? Por la Virgen y gracias a Dios estamos vivos y es un milagro. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo puedo entender. Porque justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón y lo tenía el avión y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, unas rafas de 7 disparos, y los 7 disparos se introducieron dentro del avión. ¿Qué vieron que le pasó al avión? ¿Cómo lo vieron? Lo que vimos es, al ser efectivo el disparo y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte. Viendo el humo del avión y desprendiéndose parte del material del mismo. Ahora, usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no? La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, nuestra... no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que ellos. Y tras los cerros, la confirmación de lo dicho. Estas son las imágenes del Harrier derribado por la efectiva acción de los argentinos. Este fue el resultado de la respuesta al ataque británico. Esta fue una forma de decir, aquí estamos y no nos movemos. La constancia elocuente, definitiva, de que nuestros partes de guerra eran exactos. Y no solo partes del fuselaje, sino también de los elementos de destrucción que él portaba. Bombas, restos del fuselaje, fácilmente identificables. Este no era nuestro. Aquí está. Una de las evidencias para aquellos que no conocen de la guerra. El Sea Harrier, sobre el territorio argentino. Para decirle al mundo que ellos aquí están de más. Uno de los tantos aviones enemigos caídos en la guerra de las Malvinas que el enemigo no sabe reconocer. El primero abatido por la defensa antiaérea de los argentinos en nuestras recuperadas Islas Malvinas.